Y un saludo hasta el cielo con Bertoldo Sánchez de parte del cachorro calizo Explosión Latina Borrachito he pasado mi vida, que haré yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida, que haré yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalan unas copas, subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalan unas copas, subiría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Va a llevar al cielo carragones, porque Dios allá no ha de tener Va a llevar al cielo carragones, porque Dios allá no ha de tener Y eso es para seguir pisteando, ora toda la gente de tierra caliente ¡Y esto es Explosión Latina! ¡Ay, ay, ay! Yo le digo a toritos mis amigos, que cuando muera me lleven a enterrar Yo les digo a toritos mis amigos, que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal Y con esto nos vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.